Hola que tal, hoy quiero enseñaros a hacer una copa con una botella. Yo he escogido esta botella, es de naranja, de la de Mercadona, de la marca Hacendado, porque si veis, aquí hace una forma así muy bonita. Y bueno, pues vamos a utilizar la botella, vamos a necesitar también la pistola, luego necesitaremos también pegamento, voy a ponerle unas estrellitas de estas de adorno y necesitaremos purpurina de varios colores. Bueno, pues es todo lo que vamos a necesitar, yo no la voy a adornar mucho más. Y vamos a empezar. Vamos a coger, vamos a cortar, vamos a aprovechar este trozo, pero voy a cortar por aquí, por si nos equivocamos, para tener margen de trozo. Gracias. 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 Bueno. Hacemos como... Uy. Que pulso con la izquierda. Hacemos como con el... como cuando queríamos poner una... en la copa el azúcar. Lo hacemos así. Y brincamos. Y mirad que bonito. Que ha quedado el filito. Como veis que queda... que ha goteado. Volvemos a hacer. Y vamos a ir haciendo... mirad... como una mezclita de... de colores. Bueno. Pues vamos a dejar ya que... que seque. Y una vez que ya... mirad que bonito. Y una vez que lo tengamos seco ya... será cuestión de... de pegarlo. Espero a que seque y volvemos. Mirad. Ahora con una... con una brochita... no está seco completamente pero... ya sabéis que yo soy muy impaciente. Bueno. Pues le he ido dando así. Y hemos ido quitando el exceso... para que quede así. Lo que he hecho también ha sido que... lo que me había caído aquí... lo he mezclado todo. Hemos puesto pegamento también en el tapón. Hemos ido haciendo así. Hemos ido apretando. Y ya pues lo tenemos. En la parte de abajo no porque es la que vamos a pegar... aquí. A ver. Ahora. La parte de abajo. Que he hecho. En cada hoyito he puesto un poquito de pegamento y he echado... eh... la purpurina. Bien. Mirad. Esta todavía está muy húmeda. Aquí había cinco pues he añadido la plata. Vale. Entonces... Por debajo pues quedará así. Me voy a coger un placer de papel. Y ahora pues ya vamos a acabar. Y... y listo. Esta purpurina que hemos mezclado... Mirad que bonita queda la combinación de colores. Pues la podemos utilizar para otras cosas. Mirad el tapón. Como ha quedado de bonito. Bueno. Voy a poner... Este folio para si vuelve a caer purpurina pues... Y... Aprovecharla. Lo ponemos así. Por acá abajo. Y... Yo creo que la... Sí. Así que pone ya está. Güey. Bien. Vamos a poner ahí un buen pegotito. Para que... Siente bien. Ahí. Ahora si queréis... ¿Ves que sobresale? Pues hacemos así. Y lo vamos a disimular. Poniéndole... Bueno. No sé si se ve. Más... Purpurino. Y nos quedará un efecto muy bonito. Bueno. Pues eso. Habéis visto que había dicho que íbamos a usar las... Las estrellitas. Pero no tenía muy claro cómo iba a hacer el... El modelo. Y el modelo... Bueno. Pues así me ha gustado. Así creo que está perfecto. Que queda muy bonito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el pincel. Vamos a quitar... El exceso. Y bueno. Pues ya veis. Aquí tenemos nuestra copa. Que la podremos utilizar... Pues mirad. Para guardar los caramelos. En fin. Con florecitas secas. Eso ya es a vuestro gusto. Yo os doy la idea. Y pues... Vosotros mismos... Decidís. Desde allí. Se ve fatal. A ver. Dejadme un momento. Que os bajo. A ver. Si aquí se ve mejor. A ver. Así. Mirad. Qué bonita. Qué queda. Bueno. Espero que... Haberme ganado ese like. Que si os ha gustado el vídeo. Que... Que lo compartáis. Que... Si no estáis suscritos o suscritas. Que os suscribáis. Y hasta la próxima. Adiós. Uy.